Ya estamos de regreso aquí en hoy y vamos a hacernos esta pregunta y contestemos mamás, papás, de manera sincera. ¿Tu hijo se siente el rey de la casa y siempre se sale con la suya? Tienes un niño emperador y por eso Gina Ibarra nos va a decir qué hacer con niños así. Bienvenida, ¿qué hacemos en De Mamá, Mamá? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Igualmente, Gina. Fíjense que el síndrome del niño emperador es arribita del niño que se porta mal. Son estos niños que se les considera o se les llama tiranos. Y no es que haya nacido con otro chip, como muchas veces los papás dicen. Es el resultado, entre muchas causas, de padres permisivos. Padres en donde no hay autoridad, en donde no hay límites y practican la educación malvavisco, que es la educación dulce y suave. Y creemos que les hacemos un beneficio, pero al contrario, los perjudicamos ya de inmediato en nuestro círculo. ¿A qué edad le preguntan las dos? Hay que poner como límites. ¿A qué edad hay que decir? Desde que te entienden un no, ¿sabes? Seis meses, un año de un no, desde ahí pones un límite a los niños. Ok, el niño que tiene año o mes, entonces ya... Ya estás, ya estás. A mí me pasaba que de pronto hasta te empiezan a pegar en el pecho cuando estás dando pecho y eso no. Claro. Y ahí empezar a poner límites. A mí me está dando golpes, claro, yo siento que es chiquito y no sabe medir la fuerza y todo, pero sé que va a ser claro. Se agarra la maní. A mamá no. Déjenme decirles las características rápido antes de irnos a la dinámica y es que son niños caprichosos, voluntariosos, a veces son crueles, agresivos física y verbalmente, no tienen empatía, tampoco respetan reglas y son inmunes a los castigos. No tienen culpa y esto es lo que los hace ser niños con el síndrome del niño emperador y bueno, pues vamos a ver una dinámica porque además siempre se salen con la suya. Vamos a ver un caso, ¿les parece? Perfecto, vamos a verlo con los grandes actores. Claro. ¡Te voy ganando, cuate! ¡Eh, no me choques el carrito, Poli! ¡Poli, ya te lo he chocado varias veces! ¡Hola, Poli, te traje tu vasito de leche, mi amor! ¡Apenas! ¡Apenas, madre! Pero es que estaba... ¡Eh! ¡Te pedí leche de almendras hace 10 minutos! Estaba haciendo cosas. ¡Eh, a ver, Poli, dale chance a tu mamá! ¿Cuánto tiempo se llevó ordeñando almendra por almendra? ¡A ver! ¡Ay, tú también! ¡Lo voy a probar! ¡Esta porquería! ¡¿Qué te dije, dale?! ¡¿Qué te dije?! ¡Pero crees que nada más te empiezas haciendo tu ejercicio para bajar de peso! ¡Yo quería leche con chocolate! Perdóname, mijito, ahorita te la voy a volver a hacer. ¡Rápido! ¡Eh! Perdóname, perdóname. Señora, no soporto ver cómo le habla Poli a su madre. ¿Y qué vas a hacer? Pues... ¿Qué vas a hacer? Pues nada, me voy a ir para allá para no tenerte que escuchar. ¡Llégame! ¿Sabes qué, mijito? Sí. Perdóname, ahorita te lo hago con chocolate. ¡Y que sea leche con chocolate light! Sí. Porque estoy en el recto 21 también. Muy bien, mi amor, ahorita te la traigo más súper bien. ¡Ámala! ¡Ámala! Este niño ya quiero llorar, pero bueno, merece lo mejor. Ya me voy. Risa pero seca, o sea, sí. Te digo algo, siento que lo de Poli no es actuación. Yo creo que sí, él era un niño tirano. Así era, niño tirano, exactamente. Oye, yo he visto que hasta les dicen malas palabras a la mamá. Ah, no, claro, por supuesto. Pero mira, aquí lo más importante es nunca, nunca permitas que tu hijo te falte al respeto. Nunca. Ni jugando ni lo disculpes. Creo que esa es la regla número uno. Bueno, también no permitas el autoritarismo de tu hijo porque por jerarquía nosotros somos la autoridad. Claro. ¿Se acuerdan cuando nuestras mamás nos decían no te mandas solos? Sí. Pues es una realidad. Los hijos no se mandan solos. Tampoco eduques con culpa, ¿sabes? No puedes decir, hijo, le siento tan feo porque yo trabajo y me voy, entonces le doy todo. Y no le cedas el control con frases como ya no sé qué hacer contigo, qué voy a hacer, porque entonces él gana y tú pierdes. Sí. ¿No? De acuerdo. Entonces, vamos ahora con lo que sí se debería hacer. Eso, Poli. ¡Aquínera, revienta el globín! Eso, Poli, voy a saludar. Poli, te toca tu vasito con leche, hola. Hola. Apenas, madre. ¿Apenas? Te lo pedí hace diez minutos. No me importa, te la tomas ahorita, que es el momento en que la pude traer. Y, por favor, a ver, hasta ahora, ¿no? ¡Aquínera quería con chocolate! Ni modo, ya se acabó el chocolate. Y sabes una cosa, estás muy gordito, no te hace falta el chocolate. Mejor, acávate la leche, dale una limpiadita a tu cuarto y te sales a caminar. Pero, 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 pero nada, ya, es más, ya ni leche, porque mira la panza, ya también tú, y tú no lo defiendes. ¡Fordera, mi madre! ¡Vente, bro! ¡Vamos por la jerga para limpiar! Bueno, mejor por el trapo. Yo te doy leche, cabello. Pero ya, ahorita, ahorita los dos movidos. Bueno, bueno, sí parece de risa. Lo bueno que le va a dar la leche. Marta, eres una gran mamá, quiero aprender de ti, cosa grande. Definitivamente. A ver, cuando ya hay un niño con este síndrome, el niño emperador, o una niña con el síndrome de emperatriz, entonces es importante acudir con un especialista, una terapia de familia para reeducar. Se da entre los 9 y los 17 años aproximadamente este síndrome. Ahí checamos que lo tienen. Ah, más o menos, es que se empieza a dar. Y se da más en varones, hijos únicos también estadísticamente. Pero bueno, entonces, terapia familiar es importante. Pero también es importante que les demos hábitos positivos. Es decir, ellos necesitan límites y estrategias. Entonces, a lo mejor, con instructores, con maestros, que tengan clases de deportes, de natación, etc. Y que tengan claro a qué hora es la hora de la comida, del sueño, del cuento, de dormir y punto. Y la última reflexión, si hasta el mar tiene límites, ¿por qué nuestros hijos no los van a tener? ¡Ay, me encantó! ¡Muy bonito! ¡Suscríbete al canal!